¡Suscríbete! 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semillas vamos a plantar, muchas flores cultivar, plantando en el jardín. 1, 2, 3, 4, 5 semillas vamos a plantar y 10 flores cultivar, plantando en el jardín. Cuenten bien, justo así. Me gusta bailar, mueve los pies, tap, 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 la cabeza mueve, sigue el ritmo, sí, 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 sí. Sacude tus astas, aplaude ya, esta noche una fiesta va junto al río a bailar. Vamos a movernos y a bailar, capta el ritmo, síguelo ya, mueve el cuerpo, deslízate ya. Divertido es junto al río poder bailar. Te gusta bailar, agita los brazos, hola. Arriba y abajo y lado a lado, eso es. A saltar, a saltar, a saltar y luego el suelo a tocar, párate derecho y ponte a girar. Vamos a movernos y a bailar, capta el ritmo, síguelo ya, mueve el cuerpo, deslízate ya. Y quita los brazos, a saltar, ponte a bailar. Bailando junto al río estás. Divertido es junto al río poder bailar. Bá, 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 bá. Bá, 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 bá. Aquí hay frutas y vegetales, creciendo hoy con mucho color. Rojo, amarillo, naranja y verde, el jardín de erizo. Es el más saludable que he visto. Miren aquí, es una fresa, rojas y jugosas creciendo están Miren, todas estas fresas, vamos, es tiempo de tomarlas ya Fresas rojas, tomemos todas Aquí frutas y vegetales, creciendo hoy con mucho color Rojo, amarillo, naranja y verde, el jardín de erizo Es el más saludable que he visto ¿Qué hay aquí? Un limón amarillo, creciendo en un pequeño limonero Zanahorias, naranjas, guisantes verdes, muchos vegetales diferentes En el jardín, hay colores sin fin ¿Qué hay aquí? El erizo, una tarta, trae rica y genial Todos la quieren probar Lica tarta de fresa Aquí frutas y vegetales, creciendo hoy con mucho color Rojo, amarillo, naranja y verde, el jardín de erizo Es el más delicioso que he visto Lluvia, lluvia, lluvia Vete ya, queremos jugar Lluviendo está y queremos jugar Dentro tendremos que estar Esperen, vamos a ver El sol salió, esto es genial Sol, sol, sol Oh, oh, oh Adoro el bosque, qué diversión Sol, sol, sol Oh, oh, oh Adoro el bosque, qué diversión ¿Hay viento? Vamos a volar Cometa, alto va a volar De un lado, al otro va ¿Hay mucho viento? No la sueltes Viento, viento, viento Oh, oh, oh Vuela con esta canción Viento, viento, viento Oh, oh, oh Vuela con esta canción Nos la pasamos muy bien Muy pronto la lluvia va a pasar Ahora veamos Hay nubes aquí Erizo, ya es hora del té Nubes, nubes, nubes Oh, oh, oh Hora del té Vámonos Nubes, nubes, nubes Oh, oh, oh Hora del té Vámonos Lluvia, lluvia, lluvia Oh, oh, oh Sol, sol, sol Oh, oh, oh Viento, viento, viento Oh, oh, oh Nubes, nubes, nubes Oh, oh, oh